Representantes del Acueducto Rural de General Viejo se hicieron presente a la donación de árboles que realizó la Fundación Sembrando Agua. La agrupación se llevó a árboles de diferentes especies con el fin de proteger la naciente de la cuenca, de donde se capta el recurso hídrico. Bueno, el interés de nosotros es reforestar las nacientes de la asada General Viejo y estamos tratando de trabajar bien. Ya tenemos muy limpias lo que son las quebraditas que van en la asada y lote limpio, tenemos ya huequeado para sembrar los árboles y estamos tratando de hacer algo bonito para llevar a alumnos del colegio, de la escuela, que ellos vayan viendo lo que es el agua, lo que es una asada, cómo trabajamos. En la asada afirman que sembrarán todos los árboles que se llevaron, pues actualmente están en la lucha para obtener el galardón de bandera blanca por el trabajo que realizan. Estamos tratando desde hace un tiempo para acá de trabajar muy bien, ya tenemos, vamos yo creo que rumbo a la bandera de la jeza azul, ahí estamos y luchando y luchando y tratando de sembrar arbolitos para que todo se vea bien y seguir adelante con el pueblo, ayudando lo que se pueda. Al igual que esa agrupación, otros grupos llegaron a retirar árboles. Echar para ver si podemos dejar un poquito o alargar digamos las aguas, que es lo que más nos interesa a nosotros, bueno los ya mayores que queremos que no sufran los que vienen con las sequías del agua, porque ya lo estamos viendo en estos momentos, más de una naciente se ha negado ya y no ha regenerado nada, nada del agua, por eso venimos a aprovechar este momento. La actividad se realizó en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Barrio Las Américas en Pérez Celedón. Entregaron especies como corteza amarilla, cedro amargo, cocobolo, cascarillo y sota caballo. El actor principal o el personaje principal de la fundación son los campesinos que nos ayudan a sembrar los árboles. ¿Qué haríamos nosotros con tener un millón de árboles si no hay campesinos que nos ayuden? Entonces le damos el reconocimiento a los campesinos para que sigan dándonos la mano y nosotros hasta donde posible sea buscaremos la materia prima para que ellos puedan cumplir con sus sueños y sus deseos. Esta actividad se hizo en coordinación con la Fundación Sembrando Agua, la OPIAB, Cámara de Ganaderos, la Oficina Ambiental Municipal, el ICE y otras instituciones. ¿Qué haríamos nosotros con tener un millón de árboles?